La información oficial de los heridos recibidos en el hospital es de 46. 26 varones, entre ellos un chico de 8 años con lesiones leves pero que queda en observación. Y 20 mujeres. En este momento tenemos otros 10 pacientes que están estudiándose en la guardia, todos con heridas leves. El resto se retirolla, o bien derivado por su obra social o a su domicilio. ¿Hay un menor de 8 años con lesiones leves? Sí, pero que lo vamos a dejar en observación por precaución. Doctor, de esta cantidad de pacientes, ¿cuántos ingresaron por ambulancia y cuántos lo hicieron por su pueblo? Todos por ambulancia. El sistema funcionó muy bien. ¿De los pacientes qué? Tenemos 10 en observación más el chico, más el nene. ¿Se va a ir actualizando la información? Y ahí vamos actualizando la información con el correr de las horas. ¿Hubo heridos graves? Heridos leves, no hay ningún paciente quirúrgico. ¿Quiere decir que durante el resto de la jornada van a poder retirarse esos bares? Vamos a poder dar una información más acabada con el correr de las horas en la medida que completemos los estudios. Si solamente se reciben 40 en este hospital, es decir que la lista de heridos es superior a la que se dio oficialmente. No les puedo dar la lista de heridos que recibimos nosotros. El resto lo va a informar prensa del gobierno de la ciudad. ¿Cuáles son las patologías, doctor? Heridas leves, traumatismos, algunos cuadros de crisis nerviosas. Pero no hemos tenido lesiones graves. ¿No puede repetir entonces? ¿No hay ningún herido de gravedad? ¿Y qué cantidad de heridos en total? En total 46 personas se recibieron, de los cuales 26 son varones, incluidos del chico, 20 mujeres y hay 10 en observación. Para completar estudios y ver la evolución. ¿Cómo está trabajando en general el hospital, doctor, ahora? Ustedes lo han visto muy bien. No hemos tenido grandes inconvenientes y con todo lo necesario como para poder atacar de frente a esta urgencia. ¿Sabe algo sobre los otros hospitales? No, no, no le puedo dar información de otros hospitales. Nos hemos ocupado de los heridos que recibimos nosotros. ¿Va a haber altas en las próximas horas? Calculamos que sí, pero va a haber que esperar la evolución de ellos. ¿Están todos los familiares? ¿Han acompañado a los...? Han comenzado a llegar algunos familiares y le damos la información respectiva. ¿Se les está dando algún tipo de asistencia psicológica? Sí, sí, sí. Se está dando asistencia psicológica. Han concurrido los elementos del gobierno de la ciudad como para ayudarlos. Y además tenemos el servicio de psiquiatría de guardia en el hospital, que también colabora.